Este año fue un año complicado para las familias. Venimos de dos años de pandemia y algo que notamos desde un principio fueron las necesidades en las escuelas y no recibían ningún tipo de apoyo ni federal ni estatal. Son los que tendrían que hacerse cargo de las escuelas públicas. Aunque no era nuestra responsabilidad, decidimos hacer un programa muy ambicioso, el programa de regreso a clases, que no nada más incluyó 46 mil kits escolares. Dijimos, vamos a proporcionar los materiales necesarios para que las escuelas estén mejor. Y quiero felicitar a los directores que han estado trabajando hombro a hombro con el ayuntamiento. Quiero felicitar también a los padres de familia que sé que van a ayudar aquí también para que se implementen estos apoyos. Los invito a que trabajemos juntos para que Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa, siga sonriendo.